Los ciudadanos, contrariamente a lo que algunos dicen, los agorreros del jurado dicen, los ciudadanos quieren ser jurados y están muy interesados en el juicio por jurado. Saben positivamente que así como tienen madurez para ir a la guerra, como tienen madurez para elegir a sus gobernantes, también tienen como sociedad la madurez suficiente para decidir si una persona es inocente o culpable, si ha cometido o no ha cometido el hecho que se lo acusan. Este viernes se desarrollará un simulacro de juicio por jurados, una modalidad que varias instituciones quieren que se transforme en ley y sea una alternativa a los tribunales convencionales. Las autoridades judiciales tomarían en este caso un nuevo rol para instruir y guiar a los 12 ciudadanos componentes del nuevo jurado. En realidad lo que se hace es trabajar muy fuertemente con las reglas de juego. Los abogados, el fiscal, el defensor del juicio, tienen que cambiar su forma de trabajar. Ya no le están hablando a tres jueces, ya no le están hablando a otros abogados, le están hablando al ciudadano común. O sea, todo lo que se decide es sobre la base de lo que pasa en la sala de audiencias. Nada que no pase en la sala puede ser tomado en cuenta por los jurados. Y esto hace que la transparencia de la justicia sea total. También hay mecanismos para la selección de los jurados, más allá de que en esta simulación se ha hecho una convocatoria muy amplia. Sí, claro. Se hace una selección de jurados donde se establece si los jurados tienen alguna situación personal que los haga parciales y que a una parte o a la otra no le parezca, que puedan representar imparcialmente el interés. Y a partir de ahí las partes tienen derecho a excluir a algunos jurados, un número limitado y en igualdad de condiciones uno y otro, para que sea lo más imparcial posible. Y si no es imparcial, por lo menos lo más equilibrado posible. Una discusión aparte generó que el caso elegido para la simulación tenga como acusado a una persona que era menor de edad al momento de cometerse el delito, en el contexto de una comunidad sensibilizada por hechos con estas características. Lo hemos charlado con el presidente de la asociación y con el colegio y los organizadores, dijimos, bueno, vamos a hacer esta apuesta, que es presentar un caso donde la persona que cometió el delito al momento de cometerlo todavía no tenía 18 años, al momento del juicio sí. Y, digamos, bajamos a la mitad las discusiones que se pueden dar sobre este tema, que son legítimas, pero lo que queremos básicamente es transmitir la discusión al ciudadano, al legislador, que toda la sociedad participe. Esto no es una discusión de abogados, esta es una discusión de ciudadanos.